Muy buenas viejas a todos, soy Fogalagor y bienvenidos a Pocamonplata, Duelo, bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y en fin hermanos, en fin, estoy haciendo este episodio para ir a por rojo Para hacer la mezcla entre el equipo de Kanto y el equipo de Yoto, pero ya sabéis lo que pasó ayer Si no lo habéis visto pues tenéis que ir a verlo porque el combate fue De los combates más difíciles que he jugado nunca Un combate epiquísimo, en el cual al final maté al que me hizo perder el bloque Pero después el siguiente que vino me reventó y al final me hizo perder básicamente pues lo que es el bloque Perdí la vida restante y se acabó A ver, no sé yo si el rayo sin crítico me hubiese matado o no Yo quiero pensar que el rayo sin crítico creo que no me hubiese matado Y hubiese matado a ese Pokémon que luego haría que pudiera ganar lo que viene siendo el bloque O poder ganar a Lance para hoy estar hablando de una cosa totalmente diferente No lo sé hermanos, yo desde aquí pido disculpas por no ganar el bloque Porque mucha gente iba conmigo, contra frigo, no contra frigo sino conmigo Nunca quiero que vayas contra frigo, vale, simplemente somos colegas, somos amigos Como siempre, simplemente que tenemos esa competitividad entre los dos De a ver quien gana más loques o más dual locks Él ahora me va ganando, me va ganando 2 a 1 Por cagada mía, porque yo no he logrado ganar este combate contra Lance Pero bueno, ya haremos a todo mal lo que pronto, no sabemos exactamente cuándo Pero ya lo haremos, porque frigo, hermano, soy mejor que tú Soy mejor que tú, quiero que lo sepas, soy mejor que tú Combato mejor que tú Intentaré, por supuesto, intentaremos Por lo menos hacer un combate más O si queréis y dais mucho apoyo a los vídeos, etcétera, etcétera Veo que queréis más combates contra él A lo mejor hacemos el combate de la liga de Yoto De Kanto, perdón Y luego un combate de la mezcla de los equipos definitivos De Yoto y Kanto Que este, por cierto, es mi equipo definitivo No le he dado muchas vueltas, porque ya, hermano, se perdió el bloque O sea, posiblemente haya Pokémon mejores Pero bueno, tengo a Daisuke A Yohelo A Tupra, evidentemente A Kingler A Zoniko, que es muy bueno Tiene una cascada espectacular Pachiri, su gordillo Y a Han Que, evidentemente, tenía que estar, sí o sí Porque tiene un ataque especial muy, pero que muy bueno Se acaba de pagar la batería Me cago en la cola Vale, ya estoy aquí Así que, con este equipo hermano Vamos a ir a por rojo Es que, sinceramente No sé cómo hacer el episodio hoy O sea, es que ahora mismo estoy decaído Estoy decaído después de lo de ayer Que para mí ha sido hace un rato y medio Y, sinceramente, me he quedado Cuando he grabado, me he quedado media hora En plan mirando la nada Diciendo, tío, no me lo puedo creer Ese rayo Siempre me pasan las cosas al final, tío ¿Por qué siempre me pasan las cosas al final, tío? No lo entiendo Es que qué puta mala suerte, tío Cago en la cona, tío Es que me cago en la concha, tío De verdad Pío disculpas, chicos Solo digo e intentaré que el siguiente loque Es que el siguiente loque encima Es más difícil que este Vais a flipar con el siguiente loque Es que es ¡Pam! Me explota la cabeza, eh ¿Qué ganas tengo de hacer el siguiente loque? Fuera coña De ganarlo Porque... Lo veo jodido, eh De verdad Fuera coña Lo veo too much jodido el siguiente loque Vamos al monte plateado Vamos a ir a por rojo A ver si puedo ir a por él Yo que sé, hermano Yo que sé Y... Y en fin Hacemos por lo menos un episodio Entretenido, entre comillas Y que sea lo que arzúsquera Me ha llamado a alguien Me da igual quien me llame No quiero cogerlo No quiero cogerlo Vamos al PC Quitamos a... A nuestro cuerdo Sacamos a Hank Joder, tío Joder Otro... O sea, ¿he ganado algún loque Con vidas aquí? ¿En este juego? ¿En Pokémon oro o Pokémon plata? ¿He ganado alguno? Que alguien me lo deje en los comentarios Porque es que ni me acuerdo Creo que no he ganado ninguno El... El... El vidaloque El vidaloque El vidaloque lo gané Pero el vidaloque te sumas vidas Aquí también te sumas vidas Es verdad Pero te sumas unas vidas definidas No indefinidas Vale Vamos a poner repelentes Paso de estar peleando contra Pokémon de mierda Vamos a pelear contra rojo Posiblemente pierda No sé cómo va a ser el combate contra rojo Fuera coña No tengo ni idea Pero es que ahora mismo Es que no quiero ni pensarlo O sea Estoy en ese momento de Bah Si pierdo contra rojo Lo único que quiero es Ver los Pokémon que hubiese tenido rojo Para ver si Matemáticamente Entre comillas Podría haber ganado a rojo O no podía haberlo ganado ¿Tengo treparrocas con alguien? Creo que no Treparrocas me voy Necesito treparrocas Treparrocas Aquí lo llevo A ver Treparrocas Apto, apto Todo el mundo es apto Zónico todo tuyo Me voy Zónico todo tuyo Quitamos clavo cañón Ahí está Es que Zónico Por cierto A Zónico le voy a dar El incienso Aqua Por cierto Que se me ha olvidado Y hay que darse lo que es muy importante El incienso Aqua Porque si no Zónico No es tan potente No tiene ese porcentaje extra Que le da el extra Objeto Quitamos el incienso Aqua Sidra Y ya está Además hermanos El El pachiriso gordillo No murió Se quedó a 12 PS En el combate ese En fin En fin Es que no quiero pensarlo Es que no quiero ni pensarlo Vaya mala pata Vaya mala pata Es que me cago En Sampito Pota En Sampito Pota Me cago Va Va Que rabia tío De verdad Es que tampoco sé Si hubiese podido ganar Tuve la suerte De hacer el crítico Al Slaking Fuera coña Si no tampoco hubiese ganado O sea El Slaking ese Estaba haciendo Que los respiros Se me agotaran De PP Pero es cierto Que el El también se había agotado De PP Creo eh Y los tritulares Tampoco le bajaron La defensa Es que Podía haber O sea Había mil maneras De que pasaran cosas diferentes De las que pasó eh Vaya combate Tan difan Tan raro Vaya combate Más extraño Combate Pero raro 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 eh Velocidad X Pues ok Te imaginas que ahora me sale la 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 escama dragón Me rayo eh Si me sale la escama dragón Dejo el episodio aquí eh Literalmente Rayo Que bueno Da igual porque tengo la meta de rayo Puedo comprarla En Ciudad Trigal Así que me da un poquito igual Sinceramente lo digo Vamos por aquí No se por donde es eh No me acuerdo Me acuerdo Cero de por donde es Pero bueno Aquí hay objetos al menos Escama dragón Buceo ball Mira Prefiero que no me salga Ninguna escama dragón eh Fuera coña eh Prefiero que no me salga Ninguna escama dragón Lo intenté por todos los medios Vis pokémon se quedaron todos A poquísimo PS Hasta que murió ya uno Es que encima No solo eso Que luego el gran bull Hermanos Tenía velocidad extrema Gran bull Que es un pokémon Extra lento Tiene velocidad extrema Que os parece tíos Es que me parece acojonante Osea me parece acojonante tío Velocidad extrema Un gran bull Es que Es espectacular Es que es espectacular De verdad Vaya puñetera Mala pata Vaya puñetera Mala Mala suerte tío Mala suerte infinita Mala suerte Espectacular Mala suerte espectacular De verdad No se ni por donde es Creo que voy bien Desde luego voy bien Porque me acuerdo Más o menos de De esto Cuando lo hice En el vidaloque Pero es que No se Supo que Habré leído los comentarios Aunque no pude Dar los comentarios Ahora en plan De manera pura Lente recia Que hace la lente recia Ayudo a ganar Atac especial Al subir de nivel Pero no se la velocidad Es una mierda Supongo que habré leído Los comentarios Estando de vacaciones Entre comillas Que me ha ido el fin de semana Por ahí De viaje Así que No son vacaciones Básicamente Es un viaje Así que supongo Supongo que habré leído Los comentarios Aunque no pueda Transmitirlo ahora No se A lo mejor mañana Hablamos chicos A lo mejor mañana Hago otro episodio O no lo se Solo se que la siguiente serie Empieza esta semana Vale Desde luego 100% hermanos 100% empieza esta semana Así que En fin Pues eso Vamos por acá Ya está nevando Uy que nevado más raro Tío Es amarillo What the fuck Es por aquí Vale El objeto Vamos a pillar ese objeto A ver que concha es A lo mejor es un restaurador Que puede utilizar Contra el rojo No lo se Estamos jugando Como si fuera Como si fuera Con cero vidas Vale Repartir experiencia En serio Repartir experiencia De verdad Me parto Chaval Me parto De verdad Me parto Y me mondo Me parto Y me mondo Increíble Es por aquí Yo creo Treparrocas Treparrocas Objeto Por aquí Hierba única La hierba única Creo que lo que hace Es Revivir Permite el uso Inmediato De cualquier movimiento En el primer turno Hostia Esto puede ser interesante Esto puede ser interesante No te lo voy a negar Bastante interesante Piedra dura Que la he encontrado En una Piedra dura Vamos para allá Abajo Por aquí no es Por aquí no es Maboys O sea que tiene que ser Por aquí Al cien por ciento Tiene que ser Por aquí Al cien por cien Ahora salir por aquí Y ahora hacer Treparrocas Efectivi wonder Treparrocas Treparrocas Por acá No Pero bueno es por el medio Esto es una lujo Vol Mira Solo quiero no encontrarme Una escama dragón De verdad Solo quiero y espero No encontrarme una escama dragón Vaya final de serie Vaya final de serie Creo que era el primer Loque que había ganado Que había perdido Perdón Creo que ha sido Perdón Ha sido el primer Loque que he perdido En 2018 En fin Ya tocaba además Ya tocaba algo de mala suerte Slaking Es que Slaking es peor Que el Arceus Que me tocó En el penúltimo episodio O sea En fin Vamos por aquí Que creo que ya Ya es momento de llegar Compañeros Pokémon Huye Vamos a pillar Máximo Rebelente Ahí está Ok Y venga Vale ya creo que si llegamos Trepa roca Esta trepa roca Es muy larga Creo Si Ya hemos llegado Ahí está Monte plateado Cueva de monte plateado Vamos a ver un poco de agua Deliciosa agua Y vamos para allá Ahí está Rojo Bastante Epicness Y yo Voy a abrir Con Daisuke Que es el que tiene Las trampas rocas No las púas Perdón No tengo trampas rocas Aquí eh O Tupra Que es lo que tenía Tupra tenía La cascada Que es el movimiento Que no creo que merezca La pena tener cascada Con Tupra Pero es que brazo Pincho No puedo tenerlo Fijaos Dos treinta y cinco De la defensa Dos sesenta Daisuke Daisuke es un puto Tanque Mabois Holy shit Vamos con Daisuke Venga Quedan por culo Adelante Madre mía Estaría muy nervioso Ahora eh Pero no lo estoy No lo estoy Porque en fin A ver que tenía Cop Kim Marowak Marowak Zoniko tiene mucha defensa física Y la cascada Deduzco que le tiene que matar Viento aciago Me va a quitar bastante esto Creo Pues no Graniza Ah claro Es que graniza Es verdad Cascada Son más rápidos Son más rápidos Marowak No es un Pokémon lento Y yo creo Creo que le he matado Un golpe ¿Verdad? Que quiero creer que sí Pero no estoy nada seguro La verdad Oh my boy My boy Marowak también tiene mucha defensa física Pero es que Es que Kingler Uh lo ha aguantado eh Danza pétalo ¿Really? Holy shit El granizo Holy shit Vamos con Danza pétalo Ahí está Y va a morir Surf Restaurar todo Pero el surf Doble surf Le mata Vale Le mata Eh Casi hubiese perdido el bloque Aquí también eh Danza pétalo Marowak My boys ¿Qué hablas tío? Danza pétalo Glaceon Tengo a Yuelo con llamarada Cuidado eh Llamarada A ver que hace Uf Va a hacer un ataque tipo De tipo fantasma Seguimos con llamarada Hermanos Golpe Un brío Ahí lo llevas Eh No creo que me mate De hecho Lo aguanta fácil La llamarada le golpea Yo creo que no le va a matar Encima el granizo No le afecta A este Glaceon Marowak Glaceon Vaya dupla eh Interesante Cuanto menos Le he matado un golpe Parece Yerke Yes Parece Yerke Yes Ahí está Vale Glaceon muerto Ok 3000 puntos de experiencia Ahí lo llevamos Sigue granizando Ahí está Ahí está Pelipper Seguimos luchando Tengo rayo Otro En serio tío En serio Tienes otra vez esta mierda Y es más rápido que yo De verdad me cago en la cona Rayo Golpe umbrío No debería de matarme Ahí está Lo aguanto bien Y el rayo Si que le tiene que matar Si o si Si ha muerto el otro Este Pelipper tiene que morir Porque es por 4 Y Pelipper tiene buena defensa física Pero mala defensa especial Así que ese Pelipper Se va para el suelo Crítico Eh Creo que si era el crítico Vese muerte igual Is possible I don't know No lo sé la verdad No lo sé Siguiente Sigue granizando Yara 2 Espero que Hans Sea más rápido Yara 2 Rayo Vamos Somos más rápidos Tío Somos más rápidos Tíos Ahí lo llevamos Ahí lo llevamos Ahí lo llevamos Pa' tu casa Vale Le quedan 2 Pokémon ¿Qué más me vas a sacar? Moltres Gordillo Tiene roca filada Es por 4 Debe de matarle Creo que el Moltres Es más rápido Que gordillo No lo sé Porque gordillo Es un puto dios Roca filada Es más rápido ¿Cómo va a ser más lento? Gordillo Es que es un dios Es que es un puto dios De verdad Este Pokémon Es increíble Es espectacular Ahí está la roca filada Matando a Moltres De un golpe Sí o sí Pero es que yo creo Que si se ponen Dos Moltres Gordillo Se los carga Haciendo un crítico Es que es espectacular Compañeros Ahí está 3.900 puta experiencia Y último Pokémon De rojo ¿Qué es? ¿Qué es? Slaking Increíble Increíble No había más Pokémon ¿Verdad? No había más Pokémon Espectacular Tiene que haber sacado a Tupra Soy gilipollas Literal Soy mongolo Gas venenoso Mola sombra Es el mismo Hijo de puta Tío Qué hijo de puta Qué hijo de puta Eres Coño Me baja la defensa especial Y lo va a fallar ¿Verdad? Tupra Momento de ataque especial Bola sombra La aguanto bien Armadura ácida Crítico Crítico Tío Ha utilizado Un restaurar todo Yo debería de poder utilizar Otro restaurar todo Tío Hace crítico de verdad Hace crítico de verdad Tío Pero creo que Creo que En serie O sea Si fuera La serie No hubiese podido utilizar Un restaurar todo Sinceramente lo digo Vamos con amnesia Bola sombra Amnesia Ahí está Auxilio Bola sombra Auxilio A ver Posiblemente en serie Sacando a tú Pero a lo mejor No me hubiese hecho crítico Me hubiese dado tiempo Hacer amnesias Y este slacking No me hubiese matado Ni de coña Ya te lo digo Pero ni de coña Esperamos Ni de coña Ya te lo digo Cascada Ahí la llevas Cascada Ahí la llevas Cascada Restaurar todo Mira es que me la pela Sabes lo que te digo Auxilio Míralo Cascada Cascada Auxilio Cascada Restaurar todo otra vez Auxilio Cascada Cascada Otro restaurar todo tío Qué hijo puta tío Qué hijo puta What the fuck Cascada Cascada Hiper rayo eh Ya está Cascada ahí fuera Ahí está Lo des ha ganado Increíble tío Hay tantos factores En cuando estás Al 50% Que hace que Que un simple Crítico Un fallo Lo que sea Pase lo que pase Hermanos Pase lo que pasa Guardando la paga y es la consola Hemos conseguido ganar a rojo Hermanos Slaking ha sido el El que me ha hecho Morir El que me ha hecho morir Perdón por este episodio Tan así Pero es que No tengo más maneras Tío No tengo más maneras Cago en la madre Que lo parió Por cierto Que se me ha olvidado Ayer lo corté Justo cuando estaba El hall de la fama Y tal El hall de la fama No lo merecía Por eso tal Pero Pero tampoco ha habido Nada de historia Nada por el estilo Por si acaso Quería saber la historia Que hay del fin Pues no hay fin Tampoco O sea Exactamente lo mismo Había unos sextos Y apareces aquí de nuevo Y ya estaría Pues nada Este es el equipo Que voy a llevar Contra Frigo Tupra con cascada En vez de con brazo pincho Me da un poquito De mal rollo No te lo iba a negar Si hay pelea contra Frigo Que no está Todavía no está Nada seguro Todavía no está Nada seguro Salmuera quizás Interesante con alguien Nah Bueno con Hun En vez de En vez de surf Casca Eh Salmuera Nah Me da igual Me da igual Bueno mañana continuamos Mañana habrá más cositas Vale por lo demás chicos Vamos a sacar lo bueno Que espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo chicos Hasta la próxima Adiós